Justo antes de dar paso al comentario o a uno de los comentarios principales de este capítulo de Impolíticamente Correcto, yo no sé si ustedes están al tanto por si no lo están, pero el sur No la pasó nada fácil este fin de semana con las lluvias, estamos hablando de Bauruco, Jimaní, Asua, San Juan Prácticamente señores, todo el sur y ahí vimos a la gente de Obras Públicas en buen dominicano metiendo mano Y hay algo que quiero señalar, he visto videos en las redes sociales de gente filmando hospitales y escuelas inundadas Atribuyendo las inundaciones a problemas en las construcciones de obras públicas Ustedes saben que nosotros lo más que hacemos es, bueno, criticar, pero así no O sea, las lluvias en el sur son un asunto real y no fue poco Aquí se sintió someramente en la capital, pero hay que decir la verdad, esas inundaciones son propias de las lluvias como tal Algo que ya se sabía que venía porque el pronóstico climatológico iba en esa línea, no se sabía que tanto Pero quiero dejar esto por acá porque cuando veo esta serie de denuncias que se corresponden más con un fake, pues caramba Llovió en el sur y ahora mismo tenemos a la gente del Ministerio de Obras Públicas con todos los equipos Socorriendo a esa gente, como digo a veces, la verdad sea dicha, así es Santiago Matías Salofoque finalmente fue a la cita con la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos Yo había dicho que me parecía raro que él no aprovechara esa oportunidad para hacer tráfico con eso Finalmente él fue, hay un rumor que está corriendo con esto Lo voy a tocar al final de este comentario Porque me voy directo a la lectura personal que le doy yo a la asistencia de Santiago Matías A su reunión con la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos No señores, no fue que a Santiago Matías le tumbaron el pulso Si usted conoce la psicología de Alofoque Si usted le ha dedicado aunque sea 60 segundos Usted se dará cuenta que los tiros no van por ahí en ese caso Santiago Matías no había ido ¿Pero por qué no había ido? Bueno, pues porque este muchacho Y hay que decirlo, para bien o para mal No está acostumbrado a que le den órdenes Él siempre ha sido jefe En el momento que Santiago Matías escucha a un señor llamado José Báez Pedirle que por favor vaya a esa cita Eso a él no le suena como a un ruego, no Eso a él le suena a una orden Él no va Él no va, pero una semana después del escándalo decide ir Y esa es la palabra clave, decide, decidió ir Lo que estamos viendo es un ejercicio que va en la línea De cómo Santiago Matías Alofoque ve el mundo A él no le tumbaron el pulso Y voy a desmontar un rumor que anda por ahí Al final de este comentario Pero no Él decidió no ir Primera decisión que tomó atento a él Y decidió ir cuando le dio su bendita gana Segunda decisión que tomó atento a él Y es en esa línea que tenemos que ver la presencia de Santiago Matías En las instalaciones de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos Busquen el video Que de repente quizás Algún comentario habrá hecho Santiago Matías En torno a la necesidad De pintar la parte frontal del local de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos Para de inmediato despacharse diciendo que cuenten con él para eso Que lamentablemente, sea dicho la verdad Ese local De la Comisión está muy mal En muy malas condiciones Entonces, la participación La presencia de él No tenemos que verla como que Se le hizo un ultimátum Se le hizo entrar en razón No No es por ahí Él fue simplemente porque le dio su bendita gana Simple Y así Él seguía manejándose En esa mentalidad de Yo soy el dueño de mi mundo Yo soy el dueño del mundo Yo voy a ir Pero no cuando él me diga Sino cuando a mí me dé mi bendita gana Y eso fue lo que él hizo Ahora, yo quiero compartir con ustedes Y lo tengo acá Y pónganme una foto de Alofoca Ahí bien en amplio Yo quiero compartir con ustedes El mensaje de Alofoca Porque la verdad que me dio Me fue muy Muy ameno Oigan lo que dice Alofoca Oigan esto Mi proceso de crecimiento Me ha otorgado la oportunidad De madurar a niveles Que me aportan tranquilidad En mis acciones Ha sido un largo viaje Para alcanzar el equilibrio Entre responder a las exigentes demandas Del mundo del entretenimiento Y a las expectativas del liderazgo Que manejamos Hoy en una conversación muy productiva Con el Pleno de la Comisión Nacional De espectáculos públicos y radiofonía Reflexionamos acerca de los grandes retos De los medios digitales Y nuestro indiscutible impacto En la sociedad De la que solo somos el principal reflejo Escucharlos me entusiasma A trabajar más duro Por hacerlo mejor En esta era Ser viral no es un lujo Lo puede lograr cualquiera Pero generar un contenido global Está reservado para aquellos Que logramos conectar Con las masas Que logramos conectar Diferencias culturales Nuestros distintos productos De entretenimiento Son marca país A lo poco que trascendió Del debate local A crear interés mundial En talentos dominicanos Nos falta mucho por alcanzar Mucho por mejorar La evolución de lo que ofrecemos No se mide en números Se mide en impacto Decidimos ser la referencia Un movimiento que democratizó El poder de la palabra Gracias Señores Eso dice Santiago Matías Y eso lo escribió El Santiago Matías Y eso lo escribió Santiago Matías Santiago Matías lo escribió Deja de estar subestimando Subestimando a Santiago Matías Señores Dicen Están diciendo Que supuestamente El presidente Luis Abinader Lo llamó Llamó A Santiago Matías Y le pidió Le sugirió Que fuera Yo no creo Que eso sea cierto No lo creo Porque me cuesta mucho Imaginar Al presidente Luis Abinader Sacando tiempo Para eso Y no estoy con esto Menospreciando a los focos Sino que simplemente Me trabajo pensar Que el presidente Va A No sé No lo creo En verdad Voy más En la línea De lo que planteé Él no fue Porque no quiso Él fue ahora Porque le dio La vendida Gana de ir Así es que Opera La mente De Santiago Matías Mejor conocido Como Los focos La Lotería Lotedón El pasado domingo 28 de mayo Día de las Madres Culminó con sus sorteos De un millón gratis Para todas las madres Dominicanas Fueron ganadoras Varias familias De distintas ciudades Como Jimabajo de la Vega Amao Esperanza Y de la provincia Sánchez Ramírez Estas familias Recibieron un millón De pesos Totalmente gratis Gracias a la promoción De Lotedón Y el Agarra 4 Super Lotedón Te recuerda Que todos los días El Agarra 4 Tiene para ti 25 millones de pesos Acertando los cuatro números Con tres números Te ganas 50 mil pesos Y si acertas Dos ganas 500 pesos Lotedón Tu lotería De las dos Les tengo Una muy buena Noticia De farmacia Medicar GBC Ya tiene Su app Vayan A Google Play Y a La tienda De Android Y también A la de Apple Y descarguen Desde ya La aplicación De farmacia Medicar GBC Ahí podrán Seguir Disfrutando A partir de Compras A través De ella Farmacia Medicar GBC La de nosotros Los dominicanos Ustedes vieron Seguramente Un video De unos muchachos Que estaban Amenazando A Ramón Tolentino En verdad A esos muchachos Se le veía El fuste De ser Antisociales De poca monta Aún así No es Despreciable Que se amenace A un comunicador Hay que prestarle Atención a eso Uno de ellos O incluso Grabó un video Más tarde Entregándose A la policía O más bien Poniéndose A disposición De las autoridades Y los otros Grabaron sus Respectivos videos Pidiéndole disculpas A Ramón Tolentino Usted pensará Que esto es un asunto De juego Usted pensará Que esto es algo Que se quiere Hasta futil Pero no lo es Para nada lo es Porque bien Pudiera ser Que estos muchachos Hayan grabado Este video En broma Bien pudiera ser Que estos muchachos Hayan grabado El video Para hacer una Chanza Una chance Entre ellos Que luego Se hace viral Pero donde Está el problema Radica en el hecho El problema De que cualquier Persona Banda Policía No sé Cualquier persona Que quiera Hacerle daño En verdad A Ramón Tolentino Cuando ve Ese tipo De videos Se encuentra Con el pretexto Perfecto Para operar Y sentir Que quedará Tras él Un manto De impunidad Porque inmediatamente Ocurra eso Le echarán La culpa A los ingenuos Que grabaron Un video Amenazando A Ramón Tolentino Por eso Ese tema Es importante Por eso No se puede Coger A relajo A pesar De que Lo de estos muchachos Aparentemente Haya sido Un relajo Y por eso Es que tiene Que quedar Claro Rápidamente Cuando se trata De un comunicador Que ha decidido Emplazar Públicamente A las bandas Algo que No es poca cosa Nunca En la historia De la comunicación Dominicana Se había visto Semejante Modelo de comunicación En donde Un comunicador Públicamente Emplaza No a una Dos Tres Cuatro Cinco Seis bandas A entregarse Y que luego De eso Usted vea Que al menos Uno o dos Se entreguen Primera vez Que estamos viendo Esto Y ya que Ramón Tolentino Se arriesgó A hacerlo Yo no lo haría Nunca en mi vida Ahora Nos toca Aplaudir su valor Y darle El reconocimiento Del lugar Es lo menos Que puede hacer La sociedad Dominicana De cara A lo que está haciendo Ramón Tolentino Aprovechando Que está En la plataforma Más vista E influyente De República Dominicana Que es la plataforma O el grupo de medios Que tiene a los focos Santiago Matías Por eso es Y me alegro Que eso quedó Claro Rápido Y que se vio Las consecuencias De amenazar A un comunicador Eso es importante Porque incluso Un presidente Cuando ve eso Tiene que actuar rápido Porque si le pasa Algo a ese muchacho Eso también Se le puede pegar Al presidente En este caso El presidente De turno Se le puede pegar Y más Cuando se trata De un comunicador Que lo conoce Ya todo el mundo Que lo conoce El país completo Ramón Tolentino Es una realidad Hay gente Que habla Que no Que mira Que cizaña Que envidia Caramba O sea El éxito Del colega Está ahí Nosotros Tenemos Nuestra forma De comunicar Ramón Tolentino Hizo algo Hizo algo Genial Brillante Pero eso Que él hizo Requería un valor Que otros no tenemos No nos podemos Sentir a mal Con el éxito De Ramón Tolentino Cuando él hizo Lo que otros no Entonces Yo en verdad Espero que ese sea El último video Que se vea De un grupo De muchachos Amenazando a un comunicador En este caso Tolentino Porque repito Eso da pie A que cualquiera Queriendo pasarse De inteligente Aproveche esa vuelta Y Dios no lo quiera Y le repito A Ramón Tolentino Lo mismo Que le digo siempre No creas En amistad No creas En fidelidades Que a la hora De la verdad El problema Te lo tira tú solo El problema Te lo fuma tú solo Como de seguro Ya te habrás dado cuenta Es un juego de poder Donde tú estás Hay un juego de poder Y ese lugar Que tú tienes En esa plataforma Lo desean otros Hijo mío Abre los ojos No seas ingenuo No seas ingenuo Señores Ramón Tolentino Sigue Ya estos muchachos Aclararon que fue un juego Esperemos que Después de esto A nadie más Se le ocurra Grabar un video Ni amenazando Con dar golpes Al presidente Ni a un colega De la comunicación En este caso Ramón Tolentino Sin nó Peña Estudie Si es De la comunicación Si ResScott Y